Hermanos miren, no se si se logra apreciar, pero esta por empezar ya el show, vamos a conocer un poco de la vida nocturna. Chicas cariñosas, osea ya saben a que me refiero. Que onda mis hermanos, como estan? Espero que esten super bien hermanos. El día de hoy empezamos aquí el video desde el circuito de las aguas. Probablemente muchos de ustedes vengan del candalo de los hechos de todos, ya que esta es la segunda parte. Conocimos un poco de lo que viene a ser el centro histórico de Lima, es el lugar Girón de la Unión. Es realmente lugares super, super históricos aquí en la ciudad de Lima y es el mero, mero, mero centro. Así de que hoy hermanos, me toca ahora en este video enseñarles a los señores deschavetados un poco de lo que es la vida nocturna. Yo se que también los señores pues han tenido sus épocas, que han salido en las noches y todo. Así de que hoy les voy a mostrar un poquito de como es la vida nocturna acá en Perú hermanos. Expectativas vaya. Fíjate que, osea de lo que hemos estado acá en Perú, hemos visto mayor vida nocturna. Pero Carti nos dice que hay una parte que se llama, ¿cómo se llama ese? Rizzo, Lince. Ah, Rizzo. Lince, ajá. Que ahí si hay como casino, se ve como que fuera el paseo del Carmen, me dijo él. Y nos metemos en un casino ahora, ¿nos metemos? No sé, si dejan grabar. Vamos a apostar. Si dejan grabar, vamos. ¿Qué onda ahí? ¿Qué pasó? Vamos a conocer un poco de la vida nocturna de lo que viene siendo Lima. Vamos a ver qué onda, porque ya que estamos sin cenar, vamos a comer también. Hermanos, como les digo, estamos aquí en el Parque de las Aguas, porque incluimos esta parte en el video de los Echavetados. Y empezando aquí, vamos a hacer el intro aquí en el Parque de las Aguas. Solamente le voy a dejar tomitas para no aburrirnos del Parque de las Aguas. Le voy a dejar tomitas de las atracciones que hay aquí. Es el parque de agua más grande de toda Latinoamérica. Hay shows temáticos, ya lo van a ver en alguna parte del video como Tomás. Pero, como les digo, voy a hacerle tomas de este lugar para que conozcan un poquito, para que conozcan también lo de Echavetados. Todo este lugar que sinceramente es mágico. Si vienes a Lima, Perú, tienes que venir sí o sí a este lugar. Con su permiso, hermanos, unas tomitas y empezamos con la vida nocturna, hermanos. Chao. Ya. Qué delante. Gracias. No estoy aquí, estoy aquí. Te preocupители de mesa en la clase Honina. ¡Gracias! 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 Y como les digo en este lugar hay bastantes hoteles Y donde hay bastantes hoteles Hay tambien bastantes Chicas cariñosas Vamos a pasar por ahi Obviamente vamos a grabarlas Ni poner la camara en la cara porque es una falta de respeto Pero para que ustedes puedan ir conociendo la vía nocturna de aquí de Lima Tambien es un punto bastante indispensable que tenemos que tocar Ok hermanos ya estamos aquí Como ya les digo en Rizzo Ahorita les voy a mostrar unos planitos De como se ve el lugar ahorita de noche Lo que si le quería decir a los señores de Chavetao Era de que mis sospechas de alguna manera fueron reales De que hay muchas cosas cerradas ahorita Por el tema de la pandemia Por ejemplo allá pueden ver Hay un rústico que es un restaurante Que también se usa para ir a tomar Unas cervecitas Al costado hay un gran casino que está por allá Vamos a pasar cerca de allá ¿Alguna se han ido a un casino ustedes? No, ninguna vez ¿Tú tampoco? Nunca Tengo miedo a que me vaya todo el pisto A que te timen Pero como pueden ver aquí Mira ahí en la esquina hay un gran banco Esta es un karaoke que se llama Black and White Este perdón Está cerrado como pueden ver las puertas Miren están todas cerradas O sea este era mi temor Este era mi temor de que las cosas estén cerradas No pero la idea para hacernos una idea Como es la vía nocturna acá Podemos darle una vuelta Si vamos a hacer ahora mismo una vuelta Ya que por ahí Por ese lado que estoy Y les estoy señalando Toda esta parte Todo esto Hasta la esquina de allá Es donde pues Ustedes recuerdan que pasamos por aquí La primera vez Ah ya sea lo que vos me estabas diciendo Que aquí es característico La vía nocturna Y por las señoritas Que se pasean para acá Ajá como les digo Ya vimos unas cuantas Por ejemplo hay un grupito Que se nota O sea es notable Si se nota O sea es algo que Como pueden ustedes mismos Darse cuenta No es tanto por la vestimenta Si no como que tú De alguna manera sabes que son Si es que se sabe Se sabe Ah o sea que Este lugar Es el lugar indicado Si tú andas buscando algo así El lugar indicado Quizás no Porque el lugar indicado Debería ser como una especie de discoteca Algo así donde bailen Que esas cosas vaya Acá no hay En esa parte como les digo No hay Pero si hay chicas así en la calle Que tú pasas Y si te llama la atención Les saludas Ya ven que andas vaya Hermanos en el video Que ustedes vieron de Gamarra Se pudieron percatar No sé si fue en mi video O en el video de los echavetados Que recuerdan que dijimos Que los trabajadores Que estaban en la calle Siempre tenían que estar corriendo Con sus cosas Cuando vienen Ah si si Los policías Los de fiscalización Acá también es de alguna manera similar Ya que pues Se consideran que son pues Trabajadoras de la calle O informales Digamoslo de alguna manera Ajá Así que también Cuando viene la policía Cuando viene seguridad O cuando viene fiscalización Que se llama Es cuando también ellas Se empiezan a A salir de donde estaban Empiezan a caminar Como si no fueran Nada ¿Me vas a entender? Así de que ahorita Como les digo Se camuflajean Se camuflajean Ajá Así como Porque se han podido percatar Ahorita lo que yo me he dado cuenta Por ejemplo Es de que todo el mundo Estamos como que vestidos normales O sea como que Un día a día normal Pero cuando ves a alguien Que sea súper maquillada Como que súper laseada Y con muy bien vestida Es como que Te das cuenta De que a lo mejor No es cualquier persona Que está pasando Vaya Este es un casino Yo Fíjate que una vez en mi vida Pero me gasté Que 50 soles 10 pesos Así como Para probar Nada más Nada del otro mundo Yo porque me da miedo Así como Gastar el feria Imagínate que Estaba paseando Tranquilamente Por la vida Así Escuchando Y de repente Cabum Se te ponen enfrente Es que es lo curioso de aquí Es que son muy pocas de ellas La gran mayoría Son venezolana Son venezolana Colombiana Así Lo que te voy a saber Decir De que vos Tienes que andar Sumamente concentrado Cuando vengas acá Porque si sos de mente débil Viejo Muy seguramente Te vas a enamorar Vas a enamorarte O vas a caer En este juego Así que Tienes que tener Tienes que mantener Tus principios Sí, claro Y nosotros Miren Nosotros Bueno, Cardi Que te grabaste este video No crean que nosotros Después vamos a A perdernos No Créanme que no Hemos venido a trabajar Hemos venido a trabajar A mostrarles Como es la vida nocturna Que no es solo eso Nada más Sino que Vamos a caminar Por todas las cuadras Solo te sabré decir Que tienes que estar concentrado Concentrado Con los ojos Bien mirando al frente Bien mirando al frente A tu camisa No las atrevió Somos guerreros Somos soldados Que hemos venido a guerrear Hemos venido a trabajar Hemos venido a morir en guerra Por aquí Así como ustedes pueden ver Hay bastantes hoteles Mira justo Se prendió Cuando estoy grabando Hay bastantes 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 No se imaginan Cuántos hoteles Creo que simplemente En esta manzana Sin mentirles Hay como 10 hoteles Están los hoteles Porque es la zona Con mayor movimiento Por eso es que están Sí, porque como les digo Hay discotecas Hay bares Solo que ahora Obviamente Por tema de pandemia No están abiertas O justo hoy Que a lo mejor No es fin de semana No están abiertas Pero sí Es mayor concentración Por eso Y también por las chicas Que acabamos de ver Hace un momentito No, me mirando Que las chicas Se ponen por eso También No que los hoteles Se ponen por las chicas También Me mirando que las chicas Buscan así como Como decirte Los lugares Para que se quede cerca Acuérdate que Así es un lugar Bastante como concurrido De noche Tiene gente Viene a pasarla bien A gastar Pues sus dólares No sé Y como pueden ver No, no, gracias No, gracias No, no hay nadie Como pueden ver aquí Como estaba a punto De hablar Acá hay justo Hay un carro de policía Y es por eso Que toda esta zona Por ejemplo Toda esta parte Desde aquí Desde la esquina Hasta allá Por lo general Hay bastantes chicas pasando Y aquí el policía Está evitando Que pase eso Justamente Pero fíjate Que no pueden evitarlo Porque como ellas Andan caminando Claro, o sea No, es que Yo no ando trabajando Ando grabando Ando grabando Ya me están Queriendo contratado ¿Qué onda ahí, manique? Te lo quieres llevar Te lo quieres llevar Te lo llevo Hermano Es algo muy curioso Que también se ha dado cuenta De los hechos de Taos Que yo no me había percatado O sea, sí Pero no me había percatado Tanto así Es que por ejemplo Miren el piso Que ustedes se percatan Hay bastantes Pues publicidad En el piso Acá dice Por ejemplo Masajes Que masajes Exactamente No son Acá dice Ángela Pueden ver Hay Ángela Por acá dice Si no me equivoco Que compramos oro Acá dice Chicas Delicias O sea Masajes Que loretana Que amarres Que ondas Hay de todo Aquí hermanos Hay de todo Incluso Atraso mensual Hiciste cositas Con tu chico Y pues no Hola papi No llegaron a Hola papi ¿Qué andas? Hola papi Estoy a A 10 soles Y justamente hablando De que los policías eviten Que pasen Este tipo de cosas Aquí Acá hay un gran mural Que dice No a la trata de personas No contribuyas Con el meretricio Sin clientes No hay trato Se pueden dar cuenta De que aquí Sinceramente En esta zona Si es bastante común Todo esto Lo que les estoy comentando Pues de muy aparte De lo que es El tema de hoteles El tema de restaurantes El tema de bares El tema de discotecas También el trato De personas Vaya El tema pues Como les digo De que las chicas Estén aquí Es porque también Hay mucha gente Que viene aquí Pues a buscar eso Me dejó entender Así de que acá Se pueden percatar Yo no sabía Que aquí había Oxxo Hay un Oxxo Cómo no Bueno Se está tapado ahí Hace poquito De entrar al país Era de México Si no me equivoco Si ajá Era solo de México Y hay un Oxxo Ahí lo pueden ver Que hay un cafeceo O sea Está como que Tú vienes aquí Y comes todo Si quieres aquí mismo Nada más No hay necesidad De ir a otro lado Concurrido Entonces Si es bien concurrido Este lugar Me imagino Que cuando está todo abierto Es más apulencia Todavía Peor todavía Mucho más Bueno Ahora sí hermanos Nos estamos yendo Hacia otro destino Que es Barranco Es la vida nocturna Un poquito más Piqui Digámoslo Este es Casi saliendo ya De la zona centro Ese ya es como Que de Miraflores Donde hicieron el video Los Chavetados Un poquitito más arriba No está tan lejos Pero ahí El punto esencial De esa parte Es de que hay un puente Yo le comentaba A los Chavetados Que es un puente Que si eres extranjero O si eres peruano No importa Pero si es la primera vez Que vas ahí Tienes un deseo Porque vas a pasar Por un puente En donde tienes que Aguantar la respiración Ya llegando Le voy a explicar Bien, bien, bien Para que ustedes Entiendan Y para que los Chavetados Entiendan A lo que me estoy refiriendo Pero es un puente Que si tú aguantas La respiración A lo largo del puente Lo vas cruzando Vas pidiendo tus deseos Y dicen Dicen, dicen Que se te cumple Así que hermanos Nos vemos En Barranco Nos encontramos aquí En Barranco En el distrito Bohemio La ciudad Bohemia Que le dicen Ya que es bastante conocido Por tener bastante Afluencia A los turistas Siempre hay bastantes turistas Aquí Mochileros Gente de Estados Unidos De tantos países Sinceramente Que se encuentran aquí Que uno ya no sabe De dónde vienen Pero estamos aquí Este que tenemos Justamente al frente Señores deschavetados Es el famoso Puente de los suspiros No sé si ustedes Llegaron a ver el video Luisito comunica No, no, no Sinceramente no Vaya Pero este puente Como yo les digo Tiene como yo había comentado Un poco en el auto El dicho De que Si es que tú Cruzas el puente Aguantando la respiración O sea Imaginemos que esta es la línea Del puente Aquí empieza el puente En esta línea Vaya Aguantamos la respiración Lo más que se pueda Y vas pidiendo tus deseos A lo largo De que todo el puente Como pueden ver Tampoco es tan grande Puente es pequeño Tiene que ser un deseo O varios deseos ¿Y si demora medio camino Por la respiración? No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto Yubarta? ¡Ajá! ¡Se mamó! Ah, pues no se te cumple nada O sea Dicen, dicen, dicen De que Tienes que desear uno Pero con tanta fuerza Que tiene que aguantar Hacer tu respiración Aguantada Vale O si tú quieres Puedes pedir varios Pero ¿Cuál de todos Te cumplirá? No lo puedo decir No, no, no En tu mente Ah, ya En tu mente En tu mente ¿Están listos? ¿Están seguros? Pueden ver Mira Este es el puente Empieza aquí Y termina por allá Tampoco es un puente Tan grande que digamos Pero este es el famoso puente De los Suspiros Yo sinceramente Pues ya he pasado Muchas veces por aquí Y no sabía No estaba muy enterado De este ¿Ya te has hecho de realidad Un deseo? Es que mira Lo que pasa es que yo Cuando venía acá No sabía de que era Ese el atractivo Yo venía acá Porque a veces tenía Clases de baile por acá O cosas así O iba a la playa Que está acá abajo Pero nunca tuve Como que esa Nunca me dijeron De que era ese el atractivo Del puente de los Suspiros Así que yo evidentemente No voy a hacerlo Porque puede estar haciendo trampa Pero ustedes sí Tienen una buena experiencia Ya aquí Venganse, venganse, venganse Miren a qué empieza hermano A qué empieza Espera, espera, espera No puedes tocar Ni siquiera abrir Ah, todavía no Todavía no ¿Estás listo? Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Aprovecha de que no hay Mucha gente ahorita Miren Piensa bien tu deseo Mi deseo Para el pulmón O sea, obviamente no lo digas Aunque se quiere decirlo Dilo vaya O sea, no cambia El hecho de que los días No lo digas ¿Quiero ver? Ah, sí ¿Quiero ver esto? Sí, también Pero a ver Sí, por qué no Sí Sí Va, ya lo tengo Vaya, ya lo tienes Ustedes lo tienes Ya estuvo, ya ¿También lo tienes? Ya estuvo, ya Vayan Entonces ya saben Yo voy a ir guiándoles el camino Para que no se puedan chocar o algo Ya saben Aguanten la respiración Y si no aguantan Pues no se cumple O sea, ya no hay manera De que se cumpla No tienen que estar caminando Ah, bueno, caminando Vayan, entonces miren Tienen todo este camino No es tan largo como les digo Serán Aunque sí larguito O sea, tienen que Aguantar buena respiración Así que vayan A la cuenta de uno A la cuenta de dos A la cuenta de tres Vaya, aguántalo, aguántalo, aguántalo ¿Está bien? Vaya, mire Como no era tan cortito O sea, era larga Se mira corto Se mira cortito Pero era larga Si no Yo pensé que me iba a morir No pensé tanto en los deseos Espero, espero de corazón Que el puente de los suspiros Cumpla su deseo A los dos Ojalá que sí O sea, está aguantando la respiración Después va a hacer un video Agarraba tu clip Y cuando esté así Va a ser una voice en off Y decir Probablemente no sabían Qué iba a ser Pero se me cumplió el deseo Se me cumplió el deseo De casarse con Con Megan Fox Ay, pero qué idiota Asomar Uy, sinceramente Quiero que ni el puente Ni nada, hermano Ni el puente No poder dar el puente Hermanos, hasta el momento Lo primero que hemos encontrado Abierto Es un Starbucks Ahí lo pueden ver Sinceramente No sé Siento que me desacciona Un poco el hecho De que esté todo cerrado O sea, por ejemplo Yo recuerdo que en mis épocas Que era más chiquillo O haya Un Starbucks Ocho Ocho soles El desayuno, ocho soles Es que acá todo más barato Bueno, hermanos Como pueden ver Esta parte Era súper, súper conocida Sobre todo este parque Porque pues acá había Bastante gente Que se venía pues A divertir los sábados A divertir los viernes Y ahora está Señor Manique Todo cerrado Mira, hasta reja Nos tienen puesta aquí, hermanos Yo como les digo No vengo aquí hace tiempo Pero miren Sinceramente Me da un poco de tristeza Verlo así Tan desolado Pero capaz que por pandemia Ajá, lo mismo Pero fíjate que se ve bonito Me gusta el ambiente Se ve que es bastante tranquilo Y exclusivo Ajá, es bien exclusivo esta parte Fíjate que compramos Un Starbucks Costó alrededor de Dos dólares Quiero ver Dos cincuenta Dos dólares Ah, lo normal ¿Tiene que vale así? Sí Pero este El tamaño este Creo que vale como Cinco pesos Como cinco dólares Ah, sí Y usted se considera Que aquí es más barato Que eso Sí Los precios son Definitivamente Un poquito más baratos Aquí en ciertas cosas Hay otras que sí se comparan Que voy a decir No, está un poquito caro Pero la mayoría Cuando es comida Este cuando es comida Y comida Pues para Comida y comida Para ser un lugar así Que es exclusivo Está bastante accesible Está bien chévere O sea, yo como les digo Esta es una zona Que siempre pues La gente solía recurrir bastante Aquí todos vienen con compañeros Nosotros estamos solos Estamos solos Solo, solitos Ahora vamos a tener Nuestras esposas Miren toda esta parte Acá está la municipalidad De Barranco Este es como el parque principal Ustedes pensarán Que de lo mejor pues Como el Salvador O Estados Unidos Ya está totalmente Reaperturado A todo abierto Ustedes creerán Que pues los demás países Es así Y la verdad es que pues no O sea Acá Perú no se ha No se ha despertado todavía De todo lo que pasó En el tiempo de pandemia Hay muchos lugares cerrados Acá los chicos Pueden ser testigos De que no han visto discotecas No han visto bares Yo no he testigo No he testigo Soy cristiano Pero como les digo O sea, acá está todo cerrado La verdad Incluso uno no puede hacer fiestas Ni nada Porque también está prohibido Así de que con este video Que sirva como concienciación Concienciación Concientiacización Como se diga Como se diga ¿Cómo es? Estamos haciendo Una concientización Una concientización Para toda la gente Pues que no conocía Un poquito de Perú De vida nocturna Para que vean Que acá sinceramente Sí ha pegado fuerte Lo que es el coronavirus Sobre todo la pandemia Hablando de negocios Hablando de discotecas De bares De vida nocturna como tal Como han visto Nos hemos paseado Prácticamente gran parte de Lima Ya que desde el primer punto Hasta aquí Son unos 40 minutos Aproximadamente Hemos tenido que manejar 40 minutos Para llegar aquí Y para venir Y ver que está igual A como No, obviamente La experiencia de venir aquí Es súper bonita El tema del puente Es un lugar súper bonito También súper turístico Pero como tal La vida nocturna Aquí como pueden ver ustedes Es de autos Es de restaurante Venir a comer Con la familia Con la novia Con el novio Más no Hermanos miren Esta es una de las calles principales De Barranco Que como les digo Es un lugar bastante visitado Por turistas Bastante visitado por extranjeros Por gente que pues Ha escuchado Amigos tienen Que han venido aquí a Barranco Y que les han gustado La experiencia De estar aquí en Barranco Han venido de otros países Y como les digo Súper súper conocido Pero miren ahora Las calles Totalmente desoladas Y a mí sinceramente Como peruano Que conozco el lugar Si me sorprende A lo mejor pues A los echavetados Dirán como que Ay es una calle normal Pero yo les digo Desde ya Que Barranco Es un lugar En donde siempre Siempre hay movimiento Sin importar Sea lunes Sea martes Sea miércoles Y si es un fin de semana Imagínense todo el movimiento Que hay Pero hermanos Sinceramente yo les digo Me sorprende bastante Ver esto Y bueno hermanos Ya vamos finalizando el video Que opinaran al final De la vida callejera Bueno yo siento que Por pandemia Hay muchos lugares cerrados Ajá Pero Este la verdad Que me llamó mucho la atención Como les digo Tal vez la primera impresión Que hemos tenido Y se ve muy bonito Muy asado Muy ordenado Por ejemplo Bares no vimos abiertos Por ningún lado Ni discotecas Discotecas Lo que sirve A lo mucho Fueron casinos Casinos Ajá Yo siento que No sé Hasta me sorprendió El hecho de que No sabía que ahí No sabía que ahí ¿Cómo se llama Donde fuimos ahí? Lince Rizzo Lince Rizzo Yo no sabía que ahí Andaban así caminando Y todo Pero todo bien La verdad que Muy bien Este Me ha gustado Y ahora ya no se diga Cuando termine la pandemia Se ponga mejor la cosa Esperemos que puedan En algún momento Regresar aquí Cuando esté la pandemia Igual usted señor Manique Lasimosamente Por la pandemia Creo que bastantes Locales están cerrados Pero se alcanzó a ver El ambiente Que en algún momento Se puede dar Estando así ya Todas las Todos los comercios abiertos Así que Me gustó mucho El ambiente Ya sea En Lince Y en Barranco Está muy bonito A mí En lo personal Me gustó mucho Barranco Por ese estilo bohemio Que tiene Entonces A mí me gustó eso Así que pues hermanos De esta manera Vamos culminando El video del día de hoy De la vida nocturna Aquí Como le he dicho Sincero Yo esperé Un poquito más De la vida nocturna Aquí Por el hecho De que no sabía Si sabía Que estaban las cosas cerradas Pero no sabía Que estaban tan cerradas Que literal No había ni siquiera Un bar para mostrárselo No es que íbamos a entrar Pero para mostrarle Cómo es como tal La vida nocturna A lo mucho Encontramos casinos Pero nada hermanos De verdad Espero que hayan disfrutado Esto Y espero que también Los señores chavetados Les haya agradado Y su deseo Que pidieron Ahí en el puente Si les cumpla Ojalá que sí Ojalá que sí Ojalá que sí Nos por gusto Aguantar la respiración Así que nada hermanos De verdad Súper súper contento De mostrarles Esta experiencia nocturna Aquí en Lima Recuerden que mi nombre Es Carti hermanos Y si quieren estar Más pendientes De todos los videos Ahí tienen el canal De los deschavetados Que están aquí Viviendo sus experiencias Aquí en Perú Dentro de poco tiempo Van a dar una noticia Que probablemente involucre Lo que es Cusco Lo que involucre Una maravilla mundial Así que ellos ya la van a dar En su canal hermanos Así que nada De verdad Muchas, muchas gracias Por estar en este video Recuerden que mi nombre es Carti Y nos vemos En un próximo video hermanos Chao Chao